Para controlar la diabetes, es muy importante vigilarse el nivel de azúcar en la sangre a diario. El nivel demasiado bajo o demasiado alto de azúcar en la sangre puede dañar su cuerpo. Las pruebas y el registro de su información le permiten ver la conexión entre sus medicamentos, alimentos y actividad con sus niveles de azúcar en sangre. Esto le permite un buen control. Un buen control reduce las complicaciones. Estos son los suministros que necesitará para medirse el nivel de azúcar en sangre en casa. Dispositivo de punción del dedo. Lancetas. Tiras reactivas. Medidor de glucosa en sangre o glucómetro. Se utiliza un dispositivo para pincharse el dedo y una lanceta para obtener una gota de sangre. Las tiras reactivas son planas y tienen una capa de productos químicos en su extremo. La mayoría de las tiras reactivas están diseñadas para funcionar únicamente con una marca específica de glucómetro. Asegúrese de que su tira reactiva coincida con su glucómetro para que funcione correctamente. Además, tenga en cuenta que la tira reactiva solo entra en el glucómetro de una manera. Un medidor de glucosa en sangre o glucómetro es una unidad portátil. Existen varios tipos de glucómetros. La marca que reciba dependerá de su compañía de seguros. Puede que le den un paquete de inicio gratuito o puede comprar el glucómetro, las tiras reactivas, el dispositivo de punción en el dedo y las lancetas en una farmacia. Un miembro de su equipo de atención le mostrará cómo utilizar el equipo porque cada medidor es diferente. Otra forma de comprobar sus niveles de azúcar en sangre es con un monitor continuo de glucosa. Este dispositivo realiza un seguimiento automático de sus niveles de azúcar en sangre a lo largo del día y de la noche. El sensor se coloca sobre la piel, normalmente en el vientre o en el brazo. Puede ver sus niveles de azúcar en cualquier momento en su smartphone o dispositivo electrónico. Hable con su equipo de atención para saber si un monitor continuo de glucosa es adecuado para usted. Siga estos pasos cuando analice su nivel de azúcar en sangre en casa. Lávese siempre las manos antes de medirse el azúcar en sangre. Si usa agua tibia, le será más fácil sacarse una gota de sangre para la prueba. Límpiese el dedo con una gacita con alcohol antes de pinchárselo. Pínchese el dedo utilizando el dispositivo de punción y una lanceta nueva. Aquí tiene un par de consejos útiles. Es menos doloroso pincharse el lateral del dedo en lugar de la yema. Utilice diferentes sitios para que no le duela mucho el dedo. Toque y mantenga el borde de la tira reactiva sobre la gota de sangre y espere el resultado. Aplique presión en el lugar del pinchazo durante dos a tres minutos o hasta que deje de sangrar. Siga siempre las instrucciones de su equipo de atención médica sobre cuándo debe comprobar su nivel de azúcar en sangre. El azúcar en sangre suele medirse antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena y a la hora de acostarse. Las personas que reciben inyecciones de insulina o usan una bomba de insulina se hacen las pruebas varias veces al día. Quienes toman píldoras suelen hacerlo con menos frecuencia. Es posible que a veces deba revisar el azúcar en la sangre en otros momentos distintos a los habituales. Su equipo de atención le informará de cuándo o si debe hacerse controles adicionales. Estos momentos pueden ser si se siente mal. Puede que su nivel de azúcar sea demasiado alto o bajo. La única forma de saberlo es medirlo. Si cambia de dosis o de tipo de medicamentos para la diabetes. En momentos de mayor estrés, enfermedad o cirugía o si comienza a tomar nuevos medicamentos como esteroides. Asegúrese de guardar los suministros para las pruebas en un lugar fresco y seco. Mantenga bien cerrada la tapa del recipiente de tiras reactivas. Revise la fecha de vencimiento de las tiras reactivas. Deseche las tiras reactivas caducadas. Las lancetas solo pueden usarse una vez. Asegúrese de desechar las lancetas usadas en un contenedor de seguridad. Un recipiente de plástico grueso con tapa a rosca funciona bien como recipiente de seguridad. Puede utilizar un recipiente como una botella de detergente usado. Cuando el recipiente esté casi lleno, séllelo con cinta adhesiva y deséchelo adecuadamente. Llevar un registro preciso de su información le ayuda a usted y a su médico a manejar su diabetes. La mayoría de los medidores registran y guardan los resultados del azúcar en la sangre. Lleve su glucómetro a las citas con su médico. Algunos médicos pueden pedirle que anoten sus resultados. Consulte a su médico para ver qué le recomienda. El registro de azúcar en sangre de la American Diabetes Association, Asociación Americana de la Diabetes, puede ayudarle a registrar su información. El gráfico se encuentra en la página 15 del folleto Manejo control de la diabetes durante el tratamiento contra el cáncer. Si necesita una copia del folleto, pídasela a un miembro de su equipo de atención. Si tiene alguna pregunta sobre cómo medir sus niveles de azúcar en sangre o sobre cualquiera de los dispositivos, póngase en contacto con su equipo de atención.